Música Se llevaron a cabo capacitaciones en la prevención de accidentes y actuación en primeros auxilios para estudiantes de las diferentes facultades de la universidad a cargo de la División de Bienestar Universitario con la sección de Servicios Integrales de Salud y Desarrollo Psicosocial. Bueno, en este momento estamos llevando a cabo un curso básico de primeros auxilios con el cual se busca que cualquier estudiante de nuestra universidad tenga unos conceptos y conocimientos fundamentales y básicos sobre los primeros auxilios y el objetivo es poder complementar esa parte de formación que ofrece la universidad. El curso está conformado por unos temas muy básicos de primeros auxilios y una parte de formación dentro del curso incluye la parte práctica. El curso fue destinado a estudiantes interesados en conocer la atención de las necesidades y emergencias que se pueden presentar en los centros de práctica y en los contextos donde haya población en general. Cerca de 100 estudiantes en lo que lleva el año se han formado en prácticas, atenciones y herramientas para prevenir accidentes que la mayoría puede sufrir. Uno no sabe cuándo pase algo importante, no sabe cuándo, por ejemplo, uno que anda en uniforme y una vez lo distinguen como del área de salud, entonces de pronto uno va por la calle y necesita a una persona algo de ayuda o algo y uno puede brindársela. El objetivo es brindar conocimientos acerca de cómo actuar en la prevención de accidentes en zonas comunes y la actuación en primeros auxilios en caso de siniestros.